La cantante brasileña vuelve a hacer música en español, después de sus colaboraciones con artistas colombianos y de su último tema indecente. La cantante carioca lanza un sencillo el 20 de julio, eso sí, hasta esa fecha no se sabrá qué canción será, o Medicina o Veneno. Entonces la gente puede acompañar las razones, los motivos de escoger un single en cada momento. Entonces estamos entre Medicina y Veneno, es una competición. Anita pasó por Colombia para promocionar estas canciones y para grabar un misterioso videoclip, cuyas únicas pruebas son las fotos que ha colgado ella en las redes sociales. Según comentó en una entrevista con EFE, 2018 está siendo un año impresionante para ella. Sí, yo soy muy realizada, muy realizada. Hoy yo trabajo porque obviamente trabajo es una parte de la vida, tengo nuevos objetivos, pero con todo que lo hice yo pensaba que solo iría a hacer con casi 40 años, no sé, yo solo tengo 25, entonces para mí estoy muy contenta. Uno de los grandes éxitos de este año es By Maladra, la canción que tuvo una gran acogida recibió muchas críticas por su videoclip, que fue acusado de tratar a la mujer como objeto sexual. Ella niega este hecho y se declara abiertamente feminista. Sí, porque yo soy feminista, mi idea es que la mujer tiene que ser de la manera que quiere, si le gusta mostrar su cuerpo, que muestre, si no le gusta que no le muestre. Yo pienso que no hay una manera correcta de ser mujer y sí de ser ser humano, que es ser una persona buena, que es respetar al próximo. Con polémica o sin ella en español o portugués, no hay duda de que Anita ya es un fenómeno global de la música latina.